hola amigos canarios hola amigos youtube diréis no va que tarde está grabando el tío sino que también la gente trabaja quiero no quiero encenderle la luz bueno voy a hacerlo voy a hacer el vídeo un poco corto os voy a enseñar un truco para poder coger y salvar todos los huevos de la puesta es muy 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 fácil primero mirad esta de aquí mirad esta de aquí veréis qué acordáis que está teniendo los huevos claro o mirad estos huevos no son tuyos estos huevos es de esta que me están haciendo ahora mismo los pichones que queréis ver pichones tengo una cantidad de pichones enormes a ver si os enseño por ejemplo esta para que me acaba de salir porque estoy aquí con el vídeo lo voy a mostrar los pichones super blanquito y super sano mirad buche como lo tiene no voy a tocarle mucho no quiero como dije la manzana última hora vamos a darle tranquilito en fin que necesitamos una toalla una toalla vieja una cosa como ésta y veréis que lo que tenemos que hacer una rendida mira muy 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 fácil este truco y viene muy bien a ver las tijeras aquí la tengo bueno también estoy pensando yo que lo podemos meter entero la toalla mirad por ejemplo imaginaros que esta canaria os está tirando los huevos que tienen el nido y como me ha pasado a mí lo está tirando al suelo pues mira qué fácil lo que estoy pensando voy a cortar un trozo de toalla ahí mirad coge un trozo de toalla y trapo de alfombrilla de base de lo que queráis y así entregamos todos los huevos y un truco que funcione aquí le dan un cortecito lo tengo aquí cortado ahí cogemoslo doblamos mirad mirad y la toalla lo podemos mirar pringando claro que sí pero quien sabe lo mejor de todo que esta pareja en especial esta esta de aquí me pone los huevos fuera antes de que ponga los huevos le ponemos la toalla por todo por todo lo encendemos ahí 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 lo dejamos ahí lo dejamos lo dejamos lo dejamos el nido lo bajamos ahí bajamos el nido ahí y todo lo más bajo posible porque lo que queremos que la canaria desde ahí hasta el suelo no ponga lo ponga lo menos posible a ver que no me quiero cogemos el palo este y lo quitamos y lo quitamos todo lo que esté más alto posible y pues si es con alfombrilla del bate mejor que 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 pasará lo pondrá todo todo pringando de mierda pero salvaremos pero salvaremos lo que es los huevos vale ya verá comprobarlo y verá como funciona espero que os guste y os voy a dejar ahí que mirad a ver si se ha salido alguna canaria más para enseñaros más pichones esa está esa está a ver a ver a ver más pichones nos pueden enseñar estas están naciendo estas están naciendo estas están todas recogidas ya mirad esta daeta acaba de salir os voy a mostrar los pichones porque está todo lleno de pichones todo lleno de pichones aquí en los pichones y mirad qué cosa tan bonita pichones tan en fin señores os dejo por aquí mirad 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 lo que acabo de encontrar lo veis por eso digo de mirar la bandeja esto es de aquí para que veáis acabamos de estar con un pichón por eso he dicho la bandeja limpia en fin señores el video me iba a costar un pichón mirad mirad aquí mirad como está de sano espero que os guste señores os dejo aquí que le tengo que apagar la luz ya a ver ahí señores hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube acabamos de salvar un pichón si te ha gustado la zarvada del pichón dadle a like señores muchas gracias por estar ahí y hasta como siempre os digo hasta el próximo video y os voy si queréis os muestro todos los pichones hasta luego un pichón un pichón